Capítulo número 4 en nuestra partida de Punch Club 2, 13, 6 Nuestro tigre vamos a bajar a 1 Día 43 lo vamos a bajar a 1 porque vimos en el anterior lo que hace el multiplicador de fuerza En la ecuación de los golpes de este Que básicamente no tiene sentido subir la fuerza a 2 Que multiplique ese 1, que quede en 1 y multiplique todo por 1 Cuando multiplica por 2 ya es para hacer un daño que no va con la build Porque en realidad la build esta es de responder y de ir pegando de a poco O sea, muy de a poco Basarte en esto, basarte en la cantidad de veces que vas a esquivar Entonces lo que tenés que hacer es bajar esto a 1 De ninguna manera va a poder quedar en 2 Esto es lo más alto y esto lo seguís igual Lo seguís entre los dos, no hay problema Porque como la fuerza no multiplica Ya después vamos a ver las ecuaciones de golpeo Pero viendo una, la primera nomás De patada Aquí está, ¿no? Es 3 más 1 por la fuerza Da 5 3 más 1 da 4 Pero en realidad O sea, si dejas en 1 la fuerza da 4 Pero en realidad aquí La precisión Es la fuerza por 0.8 Y ese 0.8 Marcarlo por 1 Por un poquito menos de daño aquí Que tenga menos gasto energético Por un punto menos de daño Bajarle esto A 2 por 0.8 Que 1 por 0.8 Por solamente 1 de daño Es mucho Entonces no conviene Básicamente no conviene Porque la build es Depende de la cantidad de veces que esquives Entonces vamos a jugar así En 2 días tenemos una pelea muy importante Que es Bueno, rivales aleatorios Y la liga Vamos a entrenar Ahora no No hay dinero Vamos a ver si conseguimos dinero Aquí Si no hacemos alguna misión Ya que estamos full Tenemos que esperar un par de días No son ladrones Menos mal que lo aclaró Vamos a ir aquí Vamos a prepararnos para entrenar Tenemos todavía Un poco de boost No, no tendríamos que gastarlo Ese dinero Pero Tendríamos que hacer Más Dentro de cuántos días es esta pelea En 2 días es esta Y aquí también Entrenar más No lo sé Pelear contra la tortuga ninja Nos puede poner hasta arriba Me parece que vamos a hacer algo Vamos a hacer este Para entrenar junto a este O Otra vez lo de esta Dejar el O sea el tiempo Pasarlo Entrenando O trabajando Así que Vamos a hacer así Un peso Nos queda Vamos a entrenar full Dejar bajar la fuerza Que no creo que baje Esto es lo mejor Hacer ahora Que suban los stats Esto no va a subir a 7 Pero por lo menos Esto no va a bajar a 12 Aguantamos Vamos a Trabajar ahora Para O ganar la pelea esta Que nos va a dar dinero Para poder conseguir más skills Puntos de habilidad Que necesitamos muchísimos Y hay que farmearlos de a poco En las peleas Pero también Bueno Mañana es este Así que podemos Terminar el día aquí Para que Para este bonus Ahora va a empezar a bajar mucho Esto lo vamos a subir a 13 Lo bajamos en 13 Y nos vamos Esto quiero que baje Evidentemente Cuando esto baje Esto va a poder subir más fluido Creo también Va a tomar algunos puntos de aquí Supongo para restar Y bueno No lo vamos a destinar a esto Porque no voy a entrenar estos ahora Sino que estos tres Esto solo para la Para la agilidad La resistencia Este para full agilidad Es el que más da agilidad Y después este Queda combinado Y después de eso Más nada O sea No vamos a poder subir de 13 Muy probablemente Vamos a subir esto Para que no baje de 6 Ahí se cansó Este día no va a bajar Así que si o si Vamos a ir en 13 Si o si vamos a ir en 2 Porque esto no va a bajar Y esto quizás Vayamos en 7 Si nos da la comida ahora 41% De comida Vamos a ver 16% de esto Vamos a agotar ahora Ok Ahí no hay más Porque no hay comida No vamos a poder pelear Contra este Este no nos va a dejar trabajar Vamos a ir a pie Porque no hay dinero Hoy es el combate Así que Vamos a tener un viaje gratis Bueno Menos mal Menos mal Un viaje gratis hacia la derecha Ahora Porque vamos a ir Con la pelea Como dijimos la otra vez Para el speedrun Sirve muchísimo Si bien este no es Speedrun Lo vamos a tratar de hacer El tiempo La menor cantidad de días posibles Y esto Nos podría dar un viaje gratis Hacia la derecha Hacia aquí Primero vamos a ir al gimnasio Con una horita más también Vamos a hacer el sparring Contra este En realidad Boom Patada de esquiva Vamos a hacerlo rápido Porque le vamos a dar Esquiva cada esquiva Que esquiva dijimos Pega un golpe O sea le devuelve una parte del daño Y como le pega un golpe Ya la patada sale en combo Mientras más esquivemos Mejor nos va a ir en la pelea Evidentemente Mientras más se alargue la pelea Es mejor para nosotros En ese sentido Porque más daño recibe él Hay que cuidar la energía Nada más Y bajar esto A uno Como dijimos En esa build Que es Bueno aquí tenemos full vida A pelear contra este 368 No me molesta Tiene unos skills Para cubrirse Voy ahí a tortuga Cabezazo Daño moderado Reduce 25% La probabilidad de bloquear O esquivar Gancho de carne Que es esto Caballero blanco Menos daño sufrirás Mientras más resistencia tengas Y esto Control de ira Todo ataque bloqueado Te otorgará daño adicional En la siguiente fase de ataque Qué buena A ver esto Gancho de carne Modificador de golpe Si tienes esta habilidad activa Tendrás Una probabilidad De que El rival omita su fase de ataque Al sufrir cualquiera De tus golpes Pero no nos va a pegar Eso no le sirve Mirá lo que Ahí fue bloqueo Y a low kick Recién ahora Lo que tenía que haber hecho Al principio Sacó dos skills Lo fue muy mal Muy mal Yo sabía Dos puntos nada más Dios Bueno 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 Preparado Para el desafío Ha llegado la zona amarilla Madre mía Creo que la cosa se va a complicar Ahora adelante Son de a dos Necesitarás más calaveras Para tu trono de cráneo Y superar la zona roja Estás teniendo mucho éxito Quería preguntarte algo Dice este Son propiedades de este No sé qué Hay que ir a hablar con él Teóricamente Cuando haces esto Cuando haces la misión De Bobo Cuando lo haces Muchas veces Esta O esto Te llevan hacia aquí A hablar con él Pero no lo queremos Porque nosotros vamos a ir a la mansión También se puede hacer Para ir a la cárcel O sea En la anterior fuimos Se puede hacer para las dos Se puede hacer para las dos Pero me parece que la mansión Es mejor La otra lo hicimos Nosotros ya El de la cárcel Es como el camino malo Quizás lo hagamos De esa forma Se puede conseguir dinero también Cambia ligeramente El juego Pero creo que se puede hacer También Podemos hacerlo malo Este Me parece que sí ¿Trabajamos con este? No Vamos a comprar Necesitamos ir a pelear A una pelea difícil ahora La próxima No tenemos comida Así que Compramos esto Vamos a ir aquí Este recién peleamos Contra él No vamos a poder ¿En cuánto tiempo es? Ah no Hay que ir ahora El día 45 Dijimos Hay que ir ahora A ver si nos deja Nos deja entrar En la liga esa ¿Cuánto? 89 y 39 Nos quedan dos nada más Cuidado eh Poción de hierbas Huele fatal Y sabe todavía peor Dice Vamos a ir aquí A ver si nos deja ir 3 horitas pasamos No gastamos el dinero Preguntar por las eliminatorias Vamos allá Ok ¿En cuánto tiempo? En dos días Y en tres días Tenemos esa Vamos a entrenar Vamos a ir aquí Bueno Entrenar O a Bueno Sí entrenar ¿No? No voy a gastar el dinero O conseguir los puntos Con este Unos puntitos Me parece Que vamos a hacer Vamos a trabajar un poquito aquí Pasar el tiempo Estos 13 me gustan Me gustaría conseguir Más puntos de habilidad Ahora Me parece que quedaría Más Mejor que Que esto 2, 3, 6 Vamos a tener 1, 14, 7 1, 14 Algo así Me gustaría juntar por su hermana Sufrir entrenarnos juntos Combate de entrenamiento No Pasar el rato Y ahora vamos al combate de entrenamiento Nos va a dar unos puntitos Gratis Estos dos puntitos de acá O tres Tres puntitos del gimnasio La tortuga ninja puede ser también Cuando consigamos otro skill El cocodrilo ese ninja Bien Aquí Combate de entrenamiento No voy a entrenar Si fuese a entrenar Le pedía esto Pero me parece que vamos a pedirle Estos dos puntitos Rápidamente Creo que lo hacemos rápido Este Esquiamos mucho Cada golpe que esquivemos Le hace daño a él Y lo toma como combo Porque se acumula La patada de karate Acumula el daño Bueno Por lo menos no lo No lo matamos Lo dejamos mal 11 ahora La pelea esta Esta es en tres días Y esta en dos Podemos ir Aquí no Aquí no Vamos a conseguir esto Le peleó de nuevo Estaba rotísimo El cocodrilo Va a haber una diferencia En la próxima técnica Que ponga Cuál es la próxima técnica Incluso Una habilidad O senda del tigre No va a haber diferencia Bueno O esta Aunque este también Puede estar bien Esto no va a bajar de 13 Tendría que ir a buscar esto Cada vez que esquives un ataque Tendrás la oportunidad De aumentar 10% El nivel de agilidad Eso está bastante bien Vamos a ir a por esto Creo No sé si ahora ir por esto Esto aumenta el daño Nada más Esto puede ser Ya le completamos la build Hasta aquí Y esto Se te queda menos del 30% Esto por si le pegan 50% del daño Ahora le estamos devolviendo 25% Lo queremos es el combo nomás Este si estaría bien Si bloquea Alguno de tus golpes Costarán 25% menos No está mal Este no hace nada Este no hace nada Y previsamos básicamente 20 puntos 60 puntos Para tener estas 3 Porque no hay otra salida Aquí tendríamos que poner 1 Estos son para bloqueo Este ya no tiene sentido Así que hay que ir a por estos 2 Voy a ir a por este O por este Para que ya tenga O este no lo voy a usar Voy a ir a por este Paso por este Que no lo voy a usar Tengo una habilidad pasiva Paso por esta Que va a sustituir Más daño Con el mismo costo de energía Va a sustituir esta Que es la que estamos usando Después Esto no tiene sentido Esto va a frenarnos ahí Para que recién llegara A alguna de estas 2 O sea Va a costar ahora Pero sin duda Vamos a ir a por esto Imparable Bien Vamos a intentar pelear Con la Tortuga Ninja De nuevo Nos puede poner hasta arriba O vamos a entrenar full Yo creo que va a entrenar ¿No? Aunque voy a estar cansado Para entrenar Vamos a pensar un poquito Aquí Dinero tenemos Vamos a entrenar Este no va a querer pelear ¿No? De nuevo No Ya es suficiente por hoy 19 puntos Tenemos que llegar La Tortuga Ninja Todavía no Me parece que es medio duro Así que vamos a hacer esto Vamos a entrenar aquí Y dejar para correr los días Próximo combate Entonces En dos días Y el otro mañana Vamos a Continuar Con esto Correcto Ahora vamos a ir A por este Esto va a bajar Probablemente La agilidad Esto estuvo bastante mal Es una pena Que haya quedado Se haya quedado sin comida Se puede gastar aquí Comprar comida aquí Pero Si vemos Sale O sea tenemos 43 El otro nos da 40 Estos salen 14, 15, 11 Y suben 5 de comida Por ejemplo 2 de comida 10 de comida Y realmente no vale la pena En hacer eso Es una pena que haya quedado Sin terminar aquel Pero bueno Vamos a entrenamiento Ahora si quiere Seguimos farmeando los puntitos No subiendo tanto los skills Sino subiendo los puntos de habilidad A ver si podemos Ya creo que estamos Para otro Para otro nivel Pero Hay que seguir completando La build Ya más puntos De 13 Creo por ahora No Lo importante es bajar La fuerza 1 Que ahora va a bajar Al final del día Muy probablemente baje Tenemos 14 puntos Vamos La tortuga ninja Todavía no Trabajar no Vamos a ir aquí Mira que haber hecho Pasar el tiempo Me equivoqué Aquí hay una misióncita Bueno Y en lo Bueno nos queda uno Queda uno más Uno más Esto Una de estas Vamos a pelear aquí Vamos a pelear aquí A ver que hay para hacer Creo que hay una pelea No El puente sigue Cuidado con esto Puede dar bastantes puntos Ya sabemos Otra vez fui a pie Tiene que haber dejado pasar Tenemos que ir a pelear Contra esta A ver 2 15 7 Cuidado 2 13 7 Es mejor este Mejor que una build Lizard De reptil Evidentemente De reptil Tiene Nuestra build Es mejorada Básicamente Tiene Pateador Desmoralizar Técnico Esquiva muchísimo Cuidado A ver quién gana A ver la energía De él también Ahora vamos a subir Muchísimo La agilidad Cuando estamos Muy heridos Cuando entramos Cuidado Cuidado Que se puede caer A ver si le metemos crítico Si se cae Si se cae esto Le metemos un crítico Ahí Boom Y ahora tenemos más energía Vamos a seguir atacando Mucha más energía tenemos Me parece Todo lo que escribimos Ahí está Estamos full energía No hay que cambiar nada Cuidado Con el daño de él No hay que dejarlo tirar Puede bajar La energía Pero no nos importa Ahí bajó muchísimo La energía Si lo vemos Cuidado Bien Perfecto Apenas Apenas Menos 40 de salud 10 puntos Brutales Brutales Porque esto nos da para Senda del tigre A ver aquí si no hay ninguna Creo que no Omitir ataques Podría ser Esto es horrible Son unas peores habilidades Esto no tenemos otra Para poner ahí Así que Senda del tigre Y Imparable Corte O este O este Esto nos acercaría Un toque más Acá Uno más Pero Esto lo tenemos activo Siempre Tiene que tener esto Tiene que tenerlo Realmente 50% del daño Cada vez que esquives Le haces daño Sin pegarle Básicamente Hay que pasar el tiempo Vamos a ir aquí Pasamos Ahora sí No me lo olvidé Vamos aquí A hacer un poco De ejercicio Para que pase esto Subir esto A 8 A 7 Porque ahora va a bajar A 6 Esto se podrá subir A 14 No creo Pero esto A 7 Hay que subirlo Sí o sí Y ahora tenemos Una pelea Hay que encontrar Información sobre La liga En la que estés Participando Sobre tus rivales Y sobre el próximo combate Vamos a ver Tiene que subir A 7 Eso si no Si no voy a tener Que ir al gimnasio No Capaz que no sube Si no sube Estaría muy mal Cuidado Por poco va a subir Dios Siempre lo mismo Siempre por poquito Oh Con lo último Con el último Subió Casi casi Dios Tenemos poca No Tenemos poca vida Va a ir a pelear Voy a tener que dormir Un poco Me parece No dormir No Pero comer Si duermo No No O trabajar No puedo comer Trabajar Subirá La salud Un poco No creo Y no creo Que podamos trabajar Tampoco No nos va a alcanzar Me parece Nos muestra Cuanto que tiene Si no alcanza Hay que comprar algo Aleatorio Sí alcanzó Dios Pasó un poco de tiempo Vamos a comer Todo con el límite Pasamos tiempo Una hora más 4% de eso Esta sería la última A ver 57 No Desperdizaría 7 No lo voy a hacer Tiramos 2 de estas Y pasamos de Estar en 4% A 88 84% Quiero decir Energía O Aquí Va a estar duro Cuidado Tenemos la respuesta Bueno 11 4 9 Un boxeador Un boxeador Golpes atormentadores Pero tiene desmoralizar Tiene esto también Bloquea un poco Buena build 11 4 9 Me gusta Ah Tenemos un movimiento Que cambió Que ahora es este 50% de todo Vamos a verlo Más lento Ok Ahí los combos Esquiva Tenemos la posibilidad De cada vez que esquiva Meter el golpe fuerte Metió 30 Ahí Se le va a acabar La energía Supongo Metió una low kick Tiene esto Que es counter Para nosotros Pero estamos esquivando Casi todo Y Ahí el combo Porque metimos un golpe Nosotros Y esquivamos 2 Y lo que tiró No lo pudimos tirar Por muy poco Me parece que vamos a ganar Tira un par de golpes fuertes Que si los conecta Ya después no tiene más energía Recuperó 24 Tiró 1 Que lo derró Pasado En este lo terminamos Lo finalizamos aquí Porque no tiene energía Para bloquear ahora No siquiera puede bloquear Porque no le puso la habilidad Porque se la jugó En tratar de bajar esto Lo hizo bastante mal Menos 20 Y no dio nada Menos 20 de salud No dio nada En la contra de eso En 3 días tenemos esta Y mañana tenemos Esa pelea Vamos a trabajar un poquito Más aquí O ir aquí Creo que es la última O no hay más Si aquí Quizás no haya más No hay que esperar uno más Me parece que quizás haya uno Y si no no hay más Este no tiene nada El Dark Fist Lo hicimos Vamos a ir contra la tortuga A no ser que vayamos a dormir Un poco Un par de tics Nada más Pasamos el tiempo Voy a dormir un tic A ver si podemos Pasar de 57 A Cuidado Ahí Ahí nomás Cuidado A ver cuánto 87 No está mal Y esto 80% Iremos con 80% De salud A ver si podemos Hacer esto Creo que no se puede Y va a bajar ¿No? Sí, bajó a 6 Qué pena Vamos a pelear Esa pelea Ahora si podemos subirlo A 7 No creo que podamos Subirlo ahora Tenemos que haber peleado Antes Ah, no Recién Hay que bajar Sí o sí Recién lo hice Esa pelea Nos va a dar dinero Pero esto no sé Bueno, está bien Está subiendo un poco La fuerza No está bajando la fuerza Tenemos que pelear Contra estos dos Ahora Creo que no es difícil Por eso Este 547 No va a ser difícil 912 Quigamos casi todo A ver si Debo pasar rápido 176 puntos Para bloquear Esquivar Y después Tres ataques De Dos puños Y una patada Es un boxeador Pero Esquiva Y bloquea Es medio raro Preferible tener Una de las dos Para Aumentar los puntos ¿No? Tener Gastar tiempo Entrenando Una habilidad Que no te sirve O Los perks Que tengas Son vinculados A esquivar O a bloquear O a ninguna De las dos Como el boxeador Nuestro Que no hacía Ninguna De las dos Pero tiraba Y se conectaba Era un daño Que este no mete Este mete daño Más A tiempo Más a distancia Siete El otro Te gusteaba O sea Y los dos Son buenos Pero Eran builds Muy diferentes Y la absorber Daño también Si te sobrepasa Aquí nada Aquí nada Aquí vamos a comprar Algo de comida Pasamos el tiempo Y vamos a hacer Un par de cositas Un par de estos Tenemos Cuarenta y siete Vamos a quedar En ochenta y siete Pasamos tiempo Hasta aquí Comemos Uno Ahí Perfecto Y ahora Vamos a ir aquí A pie No pasa nada Este ya lo hicimos Ah El gimnasio Podríamos haber entrenado Ahora cuando vaya Lo voy a hacer Vamos a hacer esto Hacer regalo Por cuarenta Va a servir mucho Este boost Que está aquí Vamos a Conseguir un bonus No Pero entrenar seguro Vamos a hablar Vamos a esperar el tick Ahí está Ponemos aquí Y Ok Ahora tenemos el boost Para entrenar Ok Conseguimos el stat Bueno Sesenta y seis Pero esto está en Sesenta y siete Qué pena No me gusta mucho Para entrenar Es poco Capaz Que podemos Bueno Decía para entrenar No para entrenar En el gimnasio Vamos a quemar Un poco aquí Voy a quemar Un poco aquí A ver si llevo A los cincuenta por ciento De esto Y esto si llevo A sesenta Podría Dice para entrenar ¿No? La fuerza Lo que pasa El problema es ese Si bajo este a cincuenta No estaría mal Pero sigue subiendo La fuerza Que no quiero subirlo Quiero bajarlo De hecho Eso no estuvo mal A ver si puedo subir Un poco más esto La energía Pasar un poco el tiempo A ver ahora Que es la pelea Mañana Y en dos días La otra Vamos a hacer Uno Dos Tres Ok 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 Nos pasamos Nos pasamos Nos pasamos Ah no Casi 92 Cuidado 45 85 De comida La energía No es tanto Es más importante La comida Ya lo sabemos Pero Tenemos este Vamos a ir aquí En autobús Tenemos dinero A ver si nos permite Una más O ya terminamos Me parece que estás preparado Para pasar algo más Dice Nos quiere presentar el don Ya está No podemos trabajar más Con este Ok Esto fue contemporáneo Básicamente De cuando llegamos Al nivel 2 De aquí De la liga Habría que ganarle La tortuga Ahora Tenemos que ir Lo que pasa es que El próximo punto Que tengamos O sea cuando lleguemos Aquí Vamos a gastar En una habilidad En esto Que no mejora La habilidad Porque no se puede Elegir otra cosa Hay que encontrar Esa ramificación Ahora Ir por aquí Al 22 No va a cambiar Podría subir esto A 7 E ir a pelear La tortuga O poder ir ahora No sé Lo que pasa es que Prefiero entrenar Vamos a gastar aquí Voy a pegarle a este Sin dudas Con más entrenamiento Unos puntitos más Tres puntitos más Con este No baja la energía Estamos bien Temos que bajar Solo la fuerza A uno Pero No estamos pudiendo El momento de la fuerza La estamos utilizando El entrenamiento de fuerza Para complementar las otras Y no ha bajado No solo no ha bajado De hecho Está por subir a 3 Y eso no puede ocurrir Porque no No se puede hacer eso En la build Dispara todos Los multiplicadores Esta build No necesita fuerza Vamos a irle full A esto No, a esto mejor A esto de aquí Que en la anterior Se gastó el alimento Y no lo No conseguimos activarlo Así que vamos a ir full Esto Luego la puerta Luego este tercero Y Vamos a esperar A que baje la fuerza Ok Eliminatorias Hoy Vamos a ver si pasamos De aquí Y próximo combate Definitivo Este Si le ganamos Al de las eliminatorias Vamos contra el cocodrilo O sea Tenemos que ganarle Y ya conseguir Algunos puntos más Ya sabemos que No va a cambiar Pero La eliminatoria Es importante No nos va a alcanzar El tiempo para subir esto Hay que subir esto Si o si Ahora Esto quizás no suba a 14 ¿Por qué? Porque ya el primero que utilizamos Fue este Y está gastado Ahora como para subir Entonces no subamos más agilidad Hay que subir esto Y si no alcanza No baja mucho Por tener el bonus Porque fuimos a buscar el bonus En el momento que necesitamos Subir los stats Así que bueno Bastante bien ahí Vamos full De 13 Casi 14 Pero Aquí sí Habría que intentar subir esto Aunque no alcanzar la comida 10% Ya no se puede más Baja 8 creo Mínimo Qué pena Tenía un poco eso Pero estaba gastado Pensé yo Porque ya lo habíamos hecho Voy a salir aquí Contra el otro No podemos pelear Contra este tampoco Habría que venir a entrenar rápido Podríamos pelear la liga Voy a pelear ya Si le ganamos este Le tenemos que ganar a la tortuga 2-14-8 Cuidado 2-13-7 Es mejor que nosotros No necesariamente Nosotros quisiéramos llegar a estos stats Sí Es un punto más En dos cositas Está mejor Para sostener este 2 Evidentemente Nosotros tenemos 1.8 1.8-17 Más o menos lo mismo Pero este 2 Nuestro es peor Que este Porque 14 lo sostiene bien Y el 8 también La ecuación Estamos hablando de la ecuación Ahora él tiene unos skills Eso es diferente Porque uno tiene unos skills Como tiene uno para esquivar Tiene un contraataque Esquiva a veces Pero no tiene una habilidad para esquivar Entonces nosotros Esquiva a veces Si nosotros esquivamos siempre Y tenemos un contragolpe Es imparable Y si nos baja la vida Mucho Él le va a bajar Esto No tiene energía A él Si él le baja Mucho Si nos baja mucho Va a ser más fácil Ese último trayecto De la pelea Para nosotros Si él lo tiene No lo sé Pero si tiene Si tenemos la vida baja Tenemos que finalizarlo rápido Cuidado que está conectando mucho Tenemos que esquivar Y meter un par de golpes Porque si no Cuidado Tenemos que seguir esquivando Dios Casi Casi Cuidado Justito se estamos yendo Tenía mejores stats Menos 40 de recompensa Cosa de que no podemos Pelear en la otra No podemos pelear No nos dio nada A la tortuga Le podríamos ganar Pero no con 60% de salud Capaz que voy a ir aquí A pie Para hacerla corta Digamos Y combo Pido pizza Como uno de estos Que me da comida Que no tengo Sale 14 No es tan caro Y me da 10 de salud Y voy con 80 de salud Uno Dos Es caro Es caro Solo así Pero bueno Dio ahí la vida Tenemos la energía La comida que la pagamos Pero no da el rédito Que da la carne En proporción Vamos a Pizza especial A ver Me hubiese gustado Ir con 14 Con esto Pero este es durísimo Cuidado 13 puntos Contra este perdimos Contra este perdimos Una vez O sea que Nos puede ganar A ver que tan mejores somos Porque él sigue siendo El mismo personaje Evidentemente Vamos a ver 7-7-11 Berserker Con esto que nos Contrarresta a nosotros Este Si tienes estabilidad activa Todos los ataques Impacten Reducirán la agilidad Del rival Hay que tener cuidado Porque esto también es counter Esto daña la agilidad También cuidado Este si es difícil Rival para nosotros Vamos a ver Movimiento de cola Ahí que preguntaba No, no Mirá lo que nos pega Dios A ver si le pongo Si Tiene pocos golpes Yo eso lo sé Porque tiene pocos Ahí menos mal Eso le está devolviendo Bastante daño Bastante daño 50% del daño Antes lo devolví a 1 5 Ahora le devolví a 10 De a 6 Mucho cuidado Mucho cuidado con la energía Ahora tenemos la energía Nosotros gastamos más Por lo que veo Más resistencia Menos daño Ahora lo aflojamos un poco Lo aflojamos un poco Pero igual Cuidado Hay que esquivar Y al final Sabemos nosotros Si tenemos baja vida Ahí pegó con un par de veces Con eso Pero erró Estaría bueno Poder usar este skin Ahí va a pegar 26 Lo esquivamos Y le pegamos 13 Ahí pegó 22 Entre 22 y 26 Se está pegando por ahí Cuidado Vamos a caer Vamos a caer Cuidado eh Vamos a caer Tenemos menos energía Él tiene vida menos Pero no tanta Como nosotros energía Uh Vamos a caer de nuevo Qué mal Qué mal Al final eh Cuidado Agilidad nuestra Recuperamos 20 Cuidado Agilidad nuestra eh La agilidad nuestra Nos va a dar la pelea En este momento Nosotros somos muy peligrosos Tenemos mucha agilidad Qué pena Que no pegamos Dios No 6 a 12 Dios Es el que pegue primero Literalmente es el que pegue primero Hay que esquivarle Está full de energía Pero no tiene vida Hay que esquivarle Tenemos mucha agilidad Dios En 6 de vida Le ganamos a este Que fue Súper difícil Súper difícil 8 puntos Nada mal Un excelente combate Estamos yendo Al ras Porque estamos yendo justos Avanzando lo más rápido Que podemos Ganándole a todos Con lo justo Entonces eso te da Aquí la recompensa Aquí la gente Bueno preguntaba El otro día Un suscriptor preguntaba Dice Ha sido un gran honor Enfrentarme a vosotros A ver Sería mucho que me pague Si es las pizzas Y All your base are Belong to us Esto es muy famoso Esta frase Hay que buscarlo Para leer toda la historia Eh Pero Básicamente lo que le pongas No tiene sentido Las tres es lo mismo Yo las probé Las tres es lo mismo Esto te dice No te entiendo Algo así Este te dice que Te dice que Algo raro Y no te los paga Y Ha sido un gran honor Enfrentarme a vosotros Dice algo así como Nos habríamos De que lo haya disfrutado Es lo mismo El maestro Aquí te dan una recompensa Que es golpe con cola Algo así O un perk Pero no Es como un honor O sea Te lo enseñan Y es una troleada Esto Golpe con la cola Te lo enseñan Pero Hay un problema No tienes cola O sea Como que aprendes esto Que puede ser O sea No tiene sentido No, no es nada Bueno Esto le ganamos Fue una batalla brutal Una guerra Tenemos Combate final de la eliminatoria Para el próximo capítulo Y combate De este Eh Nos alcanza para un punto No, nos falta un punto más Así que vamos a ir aquí Pasamos el tiempo Los stats Una vez alcanzamos estos stats Aguantamos un poquito No, no tengo dinero Dios ¿Cómo puedo conseguir dinero Aquí rápidamente? Trabajando aquí un poco Pero no hay que pasar el tiempo Porque tenemos el bonus de esto Lo que pasa es que no puedo entrenar Hay que pasar un poco de tiempo Para conseguir dinero Esto está mal En este momento No nos están pagando Como para Para poder depender solamente De las peleas Ah, bueno, bueno Pero ahora tenemos una pelea Aquí hay una pelea Esa la vamos a hacer ¿Eh? Lo sé que hacemos Para cerrar el capítulo Voy a pasar aquí el tiempo Va a haber que descansar Ahora sí tenemos que dormir Porque ya no se nos acabó esto Ok, 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 ok Vamos a ir a pelear Pero antes Aquí Subimos esto a 7 Normalmente Tendremos que ir a Qué pena, eh Tenemos que ir también a Al gimnasio Pero no se puede Vamos a ver aquí Pasamos un poquito de tiempo A ver si se puede ahora Boom Ya no entreno, eh No estoy entrenando Voy a subir eso a 7 Antes de la pelea A estos le ganamos En esta liga que vamos a pelear ahora Con 6 de energía Les ganamos Pero en la otra voy a querer ir con 7 Y ya voy a querer bajar la fuerza a 1 Si se puede Tenemos que hacerlo Bajar la fuerza a 1 Hay que hacerlo No hay que tentarse 2 de fuerza Ese Hace una diferencia en la energía El daño no sube tanto Porque no dependes de eso Y baja la ecuación de la precisión Que es lo que siempre hablamos 3 puntos aquí entonces Difícil, eh Subir los puntos ahora Necesitas corte Que no sirve para nada Esta no sirve para nada O sea, no sirve Esta tampoco va a servir Esto va a sustituir Ahora estas dos van a servir Si es un esfuerzo Lleganlo hasta acá La próxima 20% de todo el daño del rival Después aquí Sustituimos la patada Esto El máximo de fuerza y resistencia Será de 9 Nunca vamos a subir Esto nunca vamos a subir tampoco de 9 Y esto lo clavamos en 13 Utilizamos Para que no baje de 13 Para conseguir estos 3 Y después empezamos a subir de 13 para arriba Entonces está bastante bien Vamos a ver Voy a subir la resistencia Ahora Si, queda un poco de tiempo Vamos a ir aquí Bueno, voy a tener que descansar Voy a descansar un poquito Aquí no tengo Ya no tengo los Esos Nos ayudaron mucho Porque el tiempo que pasamos No lo pasamos Descansando Sino que Estuvo bien 19% Ahí va a quedar el 99 1, 2 Acá tenemos uno más Queda uno Pensé que ya no había más Bueno, 44 A 94 Y este a 99 Así que estamos óptimos Ahora para entrenar Sería una pena que nos lesionaran O algo así Porque estamos óptimos para entrenar Vamos a subir esto a 7 Peleamos Y vamos derecho a entrenar Con el dinero ese Subimos esto a 7 Está subiendo la fuerza O sea, yo no quería Para el próximo día Lo vamos a bajar Para la próxima pelea Lo vamos a bajar No va a subir más Ok, ok, ok No puedo seguir subiendo esto Porque sube la fuerza Luchar, eh Contra 2 10, 2, 4 Vamos a ver Terminamos el capítulo con esto Rápidamente El amigo conectando bastante Tiene build anti bloqueo El cual no le sirve Tirando mucho Errando Ahí el 2 de energía 2 de fuerza Se está notando en nosotros Cuidado Tenemos más energía Y una build parecida Menos vida a él Conectamos más Esquiamos más Así que ya básicamente perdió Este no te da nada No perdimos vida Contra este Y este 4, 4, 4 En serio amigo Tiene todo por 1 Esto es 1, ¿no? Precisión Precisa que son tus ataques O sea, tiene 3 Por fuerza Más Dividido Esos 3 Tiene 4 más 4 Más 4 12 Dividido 3 por agilidad 3 Por el 4 de agilidad Es 12 12 dividido 12 le da Un total de 1 Esto Menos 11 11 de regeneración de energía Que es 1.5 Por eso Más 5 1.5 por la resistencia Quiero decir Más 5 11 Y Esto Cantidad de daño Que puede sufrir Depende de la resistencia Tiene una protección Extra Que absorbe Que se resta De todos los golpes Creo que es así Entonces una build Con mucha resistencia Si no tiene tanta fuerza Para que no suba Esto No vas a precisar Pegar mucho Sino que precisás Bloquear Entonces Este básicamente El amigo Le va a ir muy mal Porque Porque si Le va a ir muy mal Incluso si tenés 10-10-10 O 20-20-20 Evidentemente vas a pegar Mucho más daño Pasa Se aparece una build Muy Si Así como No tiene Ningún Aspecto destacable Digamos Un boxeador Puede ir 10-10-10 O Algo así Hay una build Específica Que si Que podés tener La misma fuerza De agilidad O resistencia Pero que vas a elegir Esquivar O vas a elegir Resistir Pero con la fuerza La misma cantidad De fuerza Es raro Solo hay una build Que usa la misma cantidad De fuerza Que usa una agilidad baja Y una resistencia moderada Si no Es esta Esta build Con esto un poquito Más bajo Esto un poquito más bajo Y si no Son esas tres Básicamente Hay híbridas Bastante divertidas De jugar Pero Aquí 9 puntos El próximo que necesitamos Es Aquí 24 O sea que estamos lejos Vamos a ir a entrenar No va a estar No va a estar tanto tiempo 90% Reto de victorias 64 de 71 Y aquí Aquí entonces En tres días Y en dos días Eliminatorias Aquí por dinero La final de eliminatorias Contra Contra Bill ¿No? Este 12-7-9 Boxeador Bill Wilson Ok Ok Contra ese Y la otra Que nos va a dar dinero Pero no sé Si ganamos esta Ya nos podemos ir Elegir o ir a la cárcel Ah no No vamos a poder ir a la cárcel Ya lo elegimos Lo elegimos hace Hace bastante Vamos a elegir Al coso de Rusia A Rusia Entrenar Porque ya lo decidimos Cuando Cuando Silver nos cuenta Nos traiciona Y nosotros le decimos que no Ahí creo que es cuando se define Así que Dos días y tres días Para el otro capítulo Ya Bastante bien Diré que bastante bien El ratio lo demuestra Así que Bueno Espero les haya gustado Y seguimos armando la bill Nos vemos en el próximo Hasta luego